La Champions League, el torneo de clubes más seguido en el mundo, volverá a la acción este martes con 8 encuentros en su jornada inicial. Barcelona vivirá el primer duelo del día cuando se mida, después de 10 años contra el PSV, club al que en toda la historia le ha ganado solo dos veces. De hecho, en la temporada 1997 sobre 1998 ambos compartieron grupo y empataron sus dos partidos 2-2, siendo el equipo holandés el que acompañaría al Dinamo de Kepa la siguiente ronda, mientras que el cuadro blaugrana quedó eliminado. El Barça ha ganado 24 de los últimos 26 juegos en el Camp Nou, por lo que espera que este choque no sea la excepción en un día en el que Lionel Messi se estrenará como capitán en el evento continental. Por su parte, Inter de Milán, que regresa a una Champions, recibirá a Tottenham en el Giuseppe Meachà. El colombiano Davinson Sánchez podría ser titular con los Spurs que buscar trasladar el éxito de la Premier League al torneo internacional. En otro de los encuentros más llamativos, Liverpool será local en Anfield Road frente al poderoso PSG, club que se ha reforzado para ganar la competición. Le puede interesar, estos son los clubes que pelearán por la corona de Real Madrid Jürgen Klopp y los suyos líderes en Inglaterra, tendrán la misión de frenar a Neymar y compañía ante su gente, con la presión de su público en un duelo que ha sido calificado como el más interesante de esta primera fase. También habrá un choque emotivo para Radamel Falcao García cuando el Mónaco sea local ante Atlético de Madrid. El delantero colombiano será el referente en ataque del equipo del Principado ante el club en el que se dio a conocer en Europa bajo el mando de Diego Simeone. Partido importante para el jugador de 32 años quien por estos días intercambió palabra de elogio con el DT argentino. Así se jugará la primera jornada de la Champions Barcelona vs PSV, 11 y 55 de la mañana, M. ESPN, Inter vs Tottenham, 12 menos 5 de la mañana, Fox Sports, Brujas vs Borussia Dortmund, 2 de la tarde, Fox Sports 3. Estrella Roja vs Napoli, 2 de la tarde, Fox Sports 2, Galatasaray vs Lokomotiv, 2 de la tarde, ESPN 2, Liverpool vs PSG, 2 de la tarde, Fox Sports, Mónaco vs Atlético de Madrid, 2 de la tarde, ESPN, Salke 04 vs Porto. ¡Suscríbete al canal!